Hola amigos de Youtube como están espero que estén muy bien bueno hoy les traigo el final de la serie de Saint Seiyak chicas super poderosas espero que les guste denle like y suscribanse. ¡Suscríbete al canal! 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 seguimos adelante aunque sea un paso a la vez eso es lo que crea los milagros aprendimos por experiencia luchar juntos como amigos todo por nuestra diosa athena peleamos para proteger a athena y si tú te atraviesas en mi camino no me dejas otra opción que matarte arde más fuerte cosmo toda la raza humana debe comenzar de cero y athena bombón iría a ayudar a se ella pero le dolía verlo de como el ángel lo estaba golpeando no dejaré que lo sigas lastimado te derrotaré en serio niña mejor vete si no terminarás como él no me importa entregar a mi vida por se ella pero en ese momento se abriría un portal y de ahí saldrían dos sujetos con armadura esto no puede ser ustedes dos pensé que estaban muertos pues pensaste mal y por favor jovencita llévate a se ella y pon a las personas a salvo mientras que nos encargamos de él yo también recuerdo no importa el tipo de enemigo nunca nos rendimos y seguimos peleando para proteger a la diosa athena rayos de aurora ataca el dragón naciente ahora lo comprendo muy bien nuestro cosmo ardiente protege a athena se ella nos recordó el juramento que casi olvidó nos recordó que nosotros los caballeros de athena continuaremos protegiéndola y peleando y ganando contra nuestros más poderosos enemigos y yoga acaso pensaste que nos vemos en compte que nos vemos en el Further acaso pensaste que nos vemos en el próximo malo y nos vemos en el próximo malo y nos vemos en el próximo malo y te ¿No pensaron los... humanos que podrían vencerme a Odiseo o a un ángel? No me lo puedo creer, ustedes también están aquí, Shiryu, Yogan, nos alegramos de verlos de nuevo, Burbuja y Deyota, verían que hay más caballeros como ellos pero Seiya se desmayaría y lo llevarían al hospital, pasaría una semana Seiya despertaría y vería a Yoga y a Shiryu amigos no me puedo creer que ustedes también está aquí ya, no nos digas amigos dinos hermanos los demás, entraría a ver a Seiya Bombon correría a abrazarlo después, Seiya fue dado de alta y regresaría a la escuela, bueno alumnos, tenemos dos nuevos estudiantes por favor pasen, hola mucho gusto me llamo Shiryu, hola también nombre es Yoga, es un gusto en conocerlos todas las chicas, quedarían emocionadas al ver dos nuevos jóvenes, estos caballeros piensan que se acabó esta apenas comienza preparence porque los atacaré con todo y en especial a ti Seiya de Pegaso, fuiste el primer humano en tocarme. Eterna es tu alma no pierde nunca su esplendor herido y desgarrado yo aún recuerdo siempre tu eterna canción es tierra de nadie el bronce pierde su color salido de las sombras yo sigo con la fe en el corazón yo soy un caballero, soy un caballero, vencí sin miedo mil peligros, soy guerrero de esperanzas y lucho en una sola dirección Siente mi fuerza y escucha mi voz gritar, levántate, levántate, luchemos contra el caos tú y yo podemos ya ganar hasta la eternidad Senseidad Senseidad Nuestra historia no tiene fin Senseidad En ti queda mi promesa Senseidad 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 Luchan así el mundo se acabé Senseidad Muy triste adiós porque no morirás nunca más No le temo a nadie No le temo a nadie Yo lucho con fuerza y valor Siente mi amor En la penumbra Me llamo a nadie Yo he salido Para darte mi calor Siente mi pasión Agriente como un sol eterno Despertando el octavo sentido Luchando con amor Siente mi cosmos y escucha a la humanidad Levántate, luchemos contra el mal Tú y yo podemos ya salvar Al mundo de la oscuridad Sencería Abre tus alas, no tengas miedo Sencería No romperé mi promesa Sencería En contra de así mi vida se apagé Sencería No temo al adiós Porque hoy vivirás hasta el final Siente mi fuerza y escucha mi voz Gritar Levántate Luchemos contra el mal Tú y yo podemos ya ganar Hasta la eternidad Sencería Esta historia no tiene fin Sencería Aquí queda mi promesa Sencería Lucharé si el mundo se acabe Sencería No entriste a Dios Porque no morirás Nunca más Siente mi fuerza y escucha mi voz gritar Levántate Luchemos contra el gasto Yo y yo podemos ya Ganar ¡Gracias! ¡Gracias!